¡Dirección con Barbie! ¡Todo es posible! ¡Guau! ¡Es Barbie Perlas Mágicas! ¡Sí está en la playa! ¡En una isla! ¡Todos nadan en el lago! ¡Y encuentran un tesoro! ¡Un anillo de perlas para mí! ¡Barbie descubre el secreto! ¡El anillo cambia de color! ¡Y luego un fuerte viento lleva a Kenny y a Barbie al agua! ¡Pero ¿quién salva a Barbie? ¡No, Barbie lo salva! ¡Con Barbie todo es posible! Barbie Perlas Mágicas trae un anillo de perlas que cambia de color en agua tibia. ¡Mate!